¿Cómo te confundes de novia, güey, no mames, o sea? Pues había muchas güeras. Oye, pero se dejó, o sea, llegaste y... No, no la agarré. Sí, sí, o sea... Bueno, pon tú que sé un poquito. Érase una vez un miembro que... En una boda. En una boda, tapó el baño... En una boda. Híjole, yo estoy seguro de quién hizo eso. Ya sé quién hizo eso. Creo que yo también. Paul. A ver, nada más díganme una cosa. ¿También está una anécdota tuya? Sí, también. Ajá. Uy, eso... ¿Quién dice que Paul? Yo digo que Paul también. ¿Se puede repetir o tenemos que calmar? No, no. ¿Tú quién dices? Paul. Yo también creo que Paul. ¿Tú? Yo digo que sí tú. ¿Tú? Yo digo que el niño lobo. Güey, soy un... Güey, soy un yendo, por favor. Yo digo que Jean Duvergier. Híjole. Sí, pero usted sí por qué leiten, nenito. ¿Quién se cagó y tapó el baño? Ya digan. Ya, Paul. ¿Quién dicen ustedes? Paul. Yo digo que Jean Duvergier. Bueno, ya. Bueno. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién cagó? Acálse la mano el que tapó el baño. Confiéselo. ¡No! ¡Este rosa! ¡No! ¡Jamás, fíjate! ¿Viste, productor? ¿Cómo estuvo la fin de ahí? Espérate, espérate, espérate. Yo me sabía la del negro, pero no era una boda, güey. Ah, no. Con un campo de golf. Ah, no. Esa es otra. Esa es otra. Esa es otra, pero... Esa es otra. Esa es los dos. Los pinches acá que se echan... No, lo que pasa es que, miren, la verdad es que... Tan chiquito, negro y tan... Yo estaba en una boda porque, pues, ya ves que... Pero en las bodas no se caga, ¿estás de acuerdo? Ay, soy madrero del codo. ¿Eh? En las bodas no se caga. ¿Por qué no, güey? ¿Cómo no? Oye, si duran... Era de día, primero era de día. A mí tampoco me gusta, güey, pero... No, yo no voy a muchas bodas. Yo no me agarro. Era de día. Pues estás... Ya comes. Sí. Y estás, este... Ahí todavía le metía, ¿no? Y... ¿A qué, perdón? Al alcohol. Estaba chupando y la madre... Y entonces luego, pues, quieres ir a descomer, ¿no? Normal. Entonces, fui y dije, bueno, es un baño. No, no era una bodota donde tiene que poner varios baños. Pues, si no, es una boda de... ¿Cuántos baños habías? ¿Es una boda muy grande? Había dos. Si vas, si es pequeña, no vas. Había mujeres y damas, bellas y hombres, varones. Claro, siempre... Entonces, me metí y dije, ¿a qué hago? No puedo. Entonces, ya estaba como punta de bolillo, ¿no? Pegándote las rodillas. Sí. Ya estaba... Y entonces dije, güey, no mames, no mames, no. Entonces, me meto y dije, pues, como varios, aquí también debe de ir. Fui, hice, luego en mi pequeño cuerpo, luego hago grande. Sí. Sí, fíjate que ya perdimos la hermosa costumbre de tomarle foto y mandarnos. Ah, sí, porque... En una época nos mandábamos. Vamos a... Pero él ha de hacer... ¿Cuántos baños había? Oye, Leo, pero él ha de hacer como... Había más cuatro. Como... Por eso me interesa. Por la raza, me interesa. Sí, como estás de acá, cagas. Pero, negro, bueno, para acabar la anécdota, pasó a mayores. Entonces, hermoso público, pues, yo fui a hacer como todos, vamos, no hay que dar unos golpes de pecho, quiero bajar y yo hago... Dije, Dios mío. ¿Cómo le bajas tú? A ver qué hizo. Y dije, clásica, ya sabes, madriguera, madriguera con la cola de serpiente. Y hasta da la vuelta así, ¿no? Sí. Por eso, madriguera con la cola de serpiente así. ¡Oh! Manufactura hecha en México. Sí, 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 porque se amoldó. Black Mamba. Black Mamba, ¿te acuerdas? Black Mamba. ¡Ustas cabrón! Un día salió, sacó así, y dice, con la nariz de fuera. La nariz de Gonzo estaba de fuera. Oigan, la invitada está a punto de irse. Bueno, espérame, ya no está. ¿Ya llegó? Ay, ya limpiéne. No. Ay, sean netes, banda. Oye, espérame. Y entonces, pues, no jaló, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces, pues, no, estos no son de partir ni nada. Dije, madre mía. Pues, dije, ni modo, sal. Y salí actuando, porque se supone que soy actor. Salgo y digo, puta, no puede ser, no entren, güey. No mames, no entren. Alguien dejó ahí una portería. No mames, no entren, porque hay un topo muerto, güey. No entren. Esto es inconcebible. Esto es inconcebible, un topo muerto, güey. Y se parió ahí el muchacho. Pues sí, pero había salido de tu cueva. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola. Tú qué. Ah, es que me duele mi... Tu codito. Por el reto 21. Por el reto 21. Dice, en su boda se confundió de novia... No. No. Y besó a otra. Ah. No mames. No mames. ¿Tú quién dices? Fue la de Paul. Fue con el... Ay, ya, ya. A mí se me hace que el negro, a mí se me hace que el negro. Yo digo que el leo. Tú eres... Tú quién dices. Íralo, íralo, íralo. Tienes club de fans, güey. ¿Tú quién dices? Por eso no te invitan a las bodas, piche. No, güey. ¿Tú quién dices? Espérame. A ver, tú quién... Andas muy calladito. Muy calladito. Y andas muy pinche callado. Acuérdate que hoy se está jugando tu chamba, ¿eh? Y aparte ya lo vimos cómo anda besando a todas las invitadas. Acuérdate que hoy se está dando tu chamba. Mi primera chamba. Andas muy cansado porque... La de todos, de hecho. A ver, aquí ya dijo Leo y el niño lobo que tú. No, Leo es caballero. No, tú, pero... Es guarro en otras cosas, pero en eso... Yo sí dije que Leo. Tú dijiste que Leo. No, yo sí creo que mi hermano. Porque sí, güey. O sea, empezó... Se les va a besar una novia. Bueno, también puede ser Leo, güey. Sí. Es que ya leyéndola bien, dije... También puede ser. Sí, sí, sí. ¿Quién besó? Esos ojitos. Bueno, nada más tres nos hemos casado. Bueno, cuatro ya, amigo. Ya cuatro, sí. Pero en esa no te confundas. Bueno, ya... Un día se va a casar. Eran cuatro güeyes de la novia y tú. Pero tú, ¿quién dices? Bueno, yo digo que este... Tú dijiste que el níga, güey. Híjole, güey. Pues sí, pero temo equivocarme. ¿Estás en medio? ¿Él o Leo? Bueno, bueno, primero... Que sea hombre y que diga. ¿Quién? Yo. Yo digo que Leo. Tú dices que Leo. ¿Quién fue? ¿Quién dicen ustedes? ¡Jan! ¿Jan? También están entre Jan y Leo. ¿Verdad que Jan nadie haría... Estamos en medio. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Leo! ¡Ah, güey! ¡Eres un guarro! ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Normal, a cualquiera le puede pasar. ¿No? ¿Cómo te confundes de novia, güey? O sea... Habían muchas güeras. Oye, ¿pero se dejó? O sea, llegaste y... No, no la agarré. Sí, sí, no. O sea... Bueno, pon tú que sé un poquito. Nos vemos. Bueno, nunca te has confundido de... O sea, en serio, en serio de tu chava. Y llegas y agarras de la cintura. Yo sí. O abrazas o eso. Pero no. Es horrible, güey. Nada más fue de la cintura. Estábamos en un antro y... O sea, traen casi el mismo vestido, muy parecido. Y estaban... Ah, ¿verdad? ¿Qué le puede pasar? Y de repente yo fui al baño y regresé. Y había una chava igual con el pelo, así, igualito, peinado y todo. Y llegué nada más, la agarré la cintura y me le acerqué. Hijo, hijo. Pero cuando vi al novio de la chava, bajó, fue así de... Ay, güey. Y volteé y fue de... O sea, entonces a cualquiera le pasa. Fui y dice, mira, esa es la mía, si quieres... Sí, sí, que la pasé. Un intercambio. Así que esto ande también, ¿no, güey? Le puedes decir que si sube a la mía, nada más me estaba recargando. Entonces a cualquiera le pasa, a todo el mundo le ha pasado, nada más que en la boda nos juzgan más. Sí, en la boda todos. En la boda de uno, en la boda de uno. Pero en mi defensa les voy a decir, en mi defensa les voy a decir, era... Estaba muy oscuro porque era en la playa, estaba oscurito. Ya traía yo más de 10 whiskeys. Porque todavía le entrabas. Qué buena excusa. Y llegué por atrás, ¿me permites, amigo? Sí, 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 por favor. Llegué por atrás. No, mames. Estaba sentada ella. Si fuera así, vomitabas, güey. Ay, pobre pendejo. Ví pelo güero, blanco, así, entre... Y la agarré así. Ah, ok. Si te puedes confundir. No, perdón. Y normal. Y me senté junto a ella, así, ¿no? Y de repente vi que todos me estaban viendo raro. Y de repente veo allá a la novia. Ah, cabrón. Qué rápida eres, mi amor. No mames. Se teletransportó. Venga. Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. Y, oh, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va. Mua. Mua. Mua.